Carlos González Ramos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vicente. Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Carlos es director de relación con inversores partículas en Cobas Asset Management. Nos conocemos hace mucho tiempo. Es un placer saludarte, Carlos. Oye, ¿cómo estáis viendo vosotros el momento de mercado? Y también ahora hablamos un poco más de la parte más value, ¿no? Estamos todo el rato diciendo que 2022 es un año horroroso. Bueno, para el value no tanto, pero ahora vamos con eso. ¿Cómo habéis visto vosotros este inicio de año? ¿Cómo estáis viendo el sentimiento un poco también de los inversores? Muy bien, sí. Pues el inicio de año la verdad que quizás es un poco continuista en cuanto a la inversión en las compañías que nosotros estamos invertidos más ligadas al value, pues con rentabilidades positivas. Pero sí estamos viendo cómo el mercado en general estamos encontrándonos con rentabilidades positivas, ¿no? Recuperación de las compañías más ligadas a sectores tecnológicos, el índice americano mejorando bastante. Quizás por esas expectativas, que ya veremos si son más o no menos acertadas respecto a la desinflación que comentabas antes, pues se está haciendo que esa menor subida de los tipos esperada y que, digamos, esa inflación que va cayendo, pues puede estar animando a que los mercados recuperen después de un año 2022 bastante negativo, ¿no? Quizás esa caída tan fuerte que sufrieron los mercados es lo que a principios de este año ha animado a algunos inversores a volver a entrar y estamos viendo esas rentabilidades positivas. Pero bueno, yo no lanzaría las campanas al vuelo y tendría bastante cuidado con lo que viene en 2023 porque quizás todas estas tapas de que estamos siendo muy optimistas con la inflación que está cayendo, debemos recordar que subidas de un 5 o un 6% siguen siendo bastante importantes de donde venimos, ¿no? Con lo cual no es que estemos en un entorno en el que esté habiendo una deflación. Lo que estamos teniendo es menor inflación, pero sigue habiendo inflación. Como estáis viendo vosotros, bueno, cuéntame un poco qué estáis viendo en cartera, ¿no? En cartera una de las principales posiciones es compañías relacionadas también con el sector de energía que tuvieron un comportamiento muy bueno luego en la segunda parte del año, no tanto. ¿Qué habéis estado haciendo ahí en el sector? Bueno, nosotros mantenemos, como ya no comentamos a final del año pasado, seguimos creyendo que las compañías de energía que tenemos en cartera, que es cerca del 40% de la cartera internacional y también tenemos una parte en la cartera ibérica en torno al 15-20% relacionado con el sector energético, pues creemos que realmente todavía tienen margen de seguir subiendo. Hay un buen potencial de revalorización en las compañías y de hecho ahora, en cuanto empiecemos a ver resultados del año pasado y las expectativas para este 2023, consideramos que pueden tener un reconocimiento por parte del mercado y que eso se traduzca en mayores rentabilidades en nuestros fondos, ¿no? Lo veremos, evidentemente, como los que ya nos conocéis, nuestro enfoque es a largo plazo, no nos preocupamos tanto por lo que pueda suceder a meses vista, pero sí que estamos bastante optimistas y con bastante confianza en que la parte de la energía de nuestra cartera se siga comportando bien. Porque si bien es cierto que hemos visto cómo han bajado los precios del petróleo, cómo algunas materias primas están bajando los precios, el gas también está bajando, por ejemplo, hoy salió la noticia en Estados Unidos, prácticamente se ha recortado un 50% el precio, todavía no hemos visto realmente las consecuencias de lo que el invierno puede deparar en, digamos, las economías, pues, tanto americanas, europeas, etcétera, ¿no? De hecho, se empieza ya a hablar de que en las próximas semanas podemos empezar a ver el frío de verdad llegar a Europa y a Estados Unidos y eso puede generar que las reservas de gas, que ahora mismo, pues, están bastante altas, en torno al 80%, empiecen a disminuir y volvamos a tener una situación en la que la crisis de oferta que nosotros consideramos que existe en todo el sector de energía, especialmente en petróleo y gas, pues, se acentúe, los precios vuelvan a subir, las compañías, pues, que están relacionadas con este sector puedan tener mayores ingresos y de alguna manera, pues, siga siendo un año bueno para este tipo de negocios. Aún así, no solo estamos posicionados en energía, tenemos el resto de la cartera, el 60% en negocios de todo tipo, desde compañías más defensivas, como pueden ser compañías farmacéuticas, compañías más retail, por ejemplo, que ha empezado muy bien el año como Curris, Babcock, también relacionada con el sector de defensa, en definitiva, tenemos una cartera bastante amplia, lo que hemos hecho toda la vida lo mantenemos, que es buscar buenos negocios sin centrarnos en un sector en concreto, sino que sean negocios, pues, que están bien gestionados, que tengan un margen de revalorización importante, muy importante en la situación actual con los tipos de interés subiendo, que sean capaces, pues, los flujos de caja que generan sean visibles en los próximos años, no tanto como las compañías de crecimiento, que como todos sabemos, el hecho de tener una subida de tipos, pues, hace más difícil saber qué van a hacer esos flujos a futuro, y en ese sentido, pues, creemos que nuestras carteras, pues, están preparadas para comportarse bien, ¿no? Decíamos antes que una de las claves es cómo de profunda será el recorte en los beneficios de las empresas, ¿no? Desde el punto de vista de las valoraciones de los mercados. ¿Qué felices estáis viendo vosotros con las compañías en cartera? ¿Estáis percibiendo, hay cierta cautela? ¿Os dicen, empiezan a dar guía de que pueden reducir los resultados? Sí, a nivel general, y si también nos ceñimos un poco a, no solo ya a lo que recibimos directamente en COBA, sino a lo que se está hablando en general en los mercados, en la distinta prensa, publicaciones que van saliendo, sí que parece que puede haber un recorte, sobre todo en determinados segmentos del mercado, pues desde compañías más tecnológicas, compañías quizás más de consumo inspeccional, en definitiva, todo lo que se puede haber visto afectado por la subida de precios y que eso también al trasladarlo al consumidor final, pues si no son bienes que sean excesivamente necesarios, pues evidentemente los consumidores pues se piensan más a la hora de comprar o de consumir esos productos, pues sí que estamos viendo que las expectativas evidentemente pueden ser algo negativas, ¿no? De cara a nuestras compañías, tenemos que empezar a verlo que es a partir de la semana que viene, la siguiente cuando empezaremos a ver los números, vemos que hay una línea continuista con lo que ya veíamos viendo en el tercer trimestre y en verano del año pasado, con lo cual nos deja bastante tranquilos en cuanto a lo que son los lujos de caja que estas compañías van a seguir generando, pero sí es cierto que en el mercado hay que tener cuidado, seleccionar bien los valores en los que uno invierte, porque probablemente veamos sorpresas en cuanto a resultados no tan buenos como los esperados, ¿no? Porque lo que decía antes, el entorno que estamos viviendo de esta inflación, si somos conscientes que desde que realmente salimos de la pandemia, por ejemplo en España, la inflación ha subido casi un 13%, un 12,8% si la hacemos acumulada y esto no va a parar, con lo cual eso de alguna forma se tiene que ver en la economía y evidentemente la subida de tipos de interés que hoy además ya la Reserva Federal ya ha comentado que como mínimo van a llegar al 5%, pues eso va a ralentizar un poco el crecimiento económico y eso se tiene que ver reflejado por supuesto en muchas compañías en sus resultados, ¿no? Para terminar, uno a veces cuando lee sobre la caída de las tecnológicas, yo alguna vez he leído de serán el nuevo value, porque muchas han caído mucho y siguen teniendo una posición de caja, sobre todo las más grandes. No sé, ¿le habéis dado vueltas vosotros a este concepto? ¿Habéis considerado añadir tecnológicas a cartera, por ejemplo? De momento, de lo que todos conocemos por tecnológicas, no lo tenemos pensado hacer. De hecho, si habéis escuchado ya alguna vez probablemente al equipo de inversión, no somos muy fan de compañías del estilo de Meta, Netflix, etcétera, que es más difícil ver a futuro los flujos que pueden generar, son con negocios que no tenemos una perspectiva, una visión clara de hacia dónde pueden ir los próximos 5 o 10 años y ahí nosotros preferimos centrarnos en lo que sabemos hacer. Pero sí decirte que al final la tecnología no solo es lo que muchas veces entendemos por compañías del estilo más vinculadas a lo mejor a internet o a redes sociales, etcétera, que también hay negocios que tienen tecnología detrás y nosotros tenemos en cartera. Ejemplos como por ejemplo Atalaya Mining, que puede ser muy aburrido, que es una minera de cobre, pero que también está haciendo ahora mismo un proyecto pionero piloto que se llama Elix para hacer una extracción de cobre mucho más eficiente y eso es tecnología. Al igual que compañías como Mertec Mimón, también una compañía italiana relacionada con el sector de petróleo, gas, infraestructuras, que también en la parte de hidrógeno y incluso en las propias iniciativas que están llevando pues están aplicando numerosas novedades en términos tecnológicos. O sea que no nos ciñamos solo a que tecnología es una determinada parte del mercado, sino que hay negocios que pueden parecer más aburridos que también tienen tecnología atrás. Vale, y la ultimísima, cuando uno mira el año pasado y ve que el value es de lo poco que se ha salvado, la pregunta que surge y que seguro que se hace mucha gente es inevitable, es ¿pero ya ha subido lo que tenía que subir o esto puede seguir subiendo o ahora una rotación ahora y liderar a otro tipo de sectores ahora? El value sigue estando muy infravalorado respecto a las compañías de crecimiento y si cogemos los gráficos que han venido rodando en los últimos trimestres o los últimos dos años en los que se veía la relación de, digamos, el MSC Growth o el MSC Value, se ve como todavía hay un gran recorrido que puede hacer el value hacia arriba para igualar la situación, ¿no? Es decir, creemos que todavía hay muchas oportunidades que no se están viendo en el sector value, sigue habiendo, por supuesto, quizás una valoración elevada de muchas compañías de crecimiento y puede haber ahí correcciones y, por supuesto, pues en la parte de value, en las compañías más, digamos, que han estado más penalizadas en los últimos cinco o seis años, pues tengan un comportamiento todavía bastante positivo. Ahí nosotros somos muy optimistas, la verdad, en lo que puede venir en los próximos años. Bueno, pues lo iremos siguiendo, iremos viendo si se mantiene, ese mejor comportamiento relativo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Ah, Vicente, un placer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.